Yo soy logopeda y trabajo en el Grupo AMAS, en un centro de atención temprana. Yo tuve la suerte de tener muy buenos profesores en este tema de los sistemas alternativos y aumentativos en la universidad. Entonces tuve, como siempre que hay un buen profesor te entusiasmo en la asignatura, efectivamente tuve por ahí en la Universidad de Oviedo a Luis Castejón, dándonos toda la parte teórica, y luego la pude complementar con la práctica en un colegio de educación especial, el colegio de Latores, que era con chicos y chicas con parálisis cerebral. Entonces mis inicios fueron allí con los sistemas alternativos y aumentativos en papel, allá por los años 90, el SPC fotocopiado en hojas de colores, recortando y plastificando casi con celo, porque no teníamos muchos medios, y luego también allí descubrí muchos silabarios, muchos sistemas alternativos y aumentativos basados en lectura y escritura. Luego la vida te lleva por muchos derroteros y he trabajado con personas con autismo que requerían también de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Entonces esto sí que ya introduje todo lo que eran nuevas tecnologías, los móviles, las tablets y otros dispositivos, y la evolución notable desde que yo empecé en los años 90 hasta ahora mismo, que las nuevas tecnologías dan mil oportunidades. Hay que distinguir ahí, o por lo menos yo sí que he visto muy importante, el implementar sistemas alternativos y aumentativos, una parte por la comprensión del mundo, que creo que es fundamental, y luego otra parte es la posibilidad de expresión. Yo sí que considero que son un derecho, pero bueno, como todos los derechos de vivienda, laborales, se dan por hecho y no nos los planteamos, pero sí que considero que las personas tienen que tener esa posibilidad de comprensión y de expresión en su entorno, y ese es el beneficio fundamental, que luego tiene repercusiones, obviamente, emocionales, de conducta y muchas otras, ¿no?, de poder, de autodeterminación, de poder elegir. Para mí, una de las principales barreras con las que me he encontrado son las actitudinales, en el entorno, en la familia, entre otros profesionales, incluso en mí misma, que también en su día me he enfrentado a muchos sistemas con mis prejuicios y sin conocimiento, que eso nos pasa a todos, supongo, también. Ese es uno de los principales, el desconocimiento crea muchas defensas de cualquier cosa, pero en esto especialmente, ¿no? Y luego también las económicas, es verdad que muchos sistemas requiere tener un nivel adquisitivo que no todo el mundo tiene. Luego, a la hora de implementarlos o de ponerlos en marcha, tampoco realmente la necesidad del uso y creo que sí que acabas superando todas esas dificultades, ¿no?, de desconocimiento, de ignorancia o de, es que yo no me manejo con… Pues eso, la necesidad te hace manejarte, finalmente, ¿no? Pero sí, las actitudinales y económicas quizás sean las más importantes. Mi criterio va un poco del uso por defecto. Si luego no lo utiliza la persona, la persona va a ser la que lo elimine, pero sí que es verdad que ni pongo un criterio de edad ni pongo un criterio de población, y eso es personal, vamos, desde mi punto de vista hay que proporcionar un apoyo siempre. Si ese apoyo va a ser completamente, eso, apoyo o va a ser un sistema alternativo, se va a decidir con el tiempo, pero considero que el apoyo a todo el mundo para iniciar le viene bien, ¿no?, incluso eso, cualquier bebé, ahora mismo también se está extendiendo mucho lo del uso de la lengua de signos con bebés, tal, es verdad, cualquier apoyo a la comunicación para mí siempre es bienvenido, porque si la facilita, es algo que va a tener ganada la persona, ¿no? Es mi punto de vista, yo no tengo un criterio de edad ni un criterio de con esta población si la utilizo, con esta no, porque van a ser ellos además los que en un momento dado la utilizan, pero también si no la necesitan la van a dejar de lado, ¿no? Pues como si te dan unas muletas, tú cuando no las necesitas las apartas, pero sí que es verdad que yo lo proporciono. Un poco el proceso que yo sigo es el de empatía con la persona, de decir cómo estaría yo en su lugar si no dispusiese de una buena comprensión de lo que me está pasando, de un sistema para decir esto, si lo quiero o no lo quiero para mí, entonces un criterio importante es ponerse siempre en el lugar del otro, de la persona con dificultades de comunicación, pero también a lo mejor sus apoyos más cercanos, ¿no? Tutores, padres, para entender qué les puede estar provocando a ellos. Luego animaría, o sea, a mí sí me parece que los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación son un reto para todo logopeda o profesional de la comunicación o persona en realidad para que se relaciona con personas con dificultades de la comunicación, son un reto de aprendizaje, son muy cambiantes, cada vez se implementan, sobre todo en cuanto a sistemas, ¿no? A dispositivos y demás y herramientas, son, no sé, un reto de aprendizaje importante y cada persona tenemos unos modos de comunicarnos muy distintos, también culturales, también, con lo cual es muy interesante el aprender otras formas de comunicarse por ahí. Y luego el comprender perfectamente el miedo y el miedo a equivocarnos, que me parece fundamental, ¿no? El, sí, me puedo estar equivocando y además lo reconozco, pero me daría mucho más miedo no hacer nada. A lo mejor no era la lengua de signos o el bimodal, el sistema ideal para este niño, no perfecto, pero le has proporcionado algo. El no proporcionárselo, sí, me parece más doloroso y fiarte poco de las competencias de las personas, ¿no? Que, en principio, presumir competencias, que ahora se habla mucho, es importante, ¿no? De, tú no sabes a dónde va a llegar. Y si las limitaciones las estás poniendo tú encima en la comunicación, porque tú, la comunicación es cosa de dos y tú eres parte de ello. Pues un poco lo mismo de este proceso de empatía con la persona que tiene dificultades es importante. A lo mejor ponernos en el lugar de un niño nos cuesta más, pero pensar si yo soy una persona mayor, si llego a la tercera edad y de repente, yo qué sé. Tengo dificultades de comunicación que me gustaría, me gustaría poder seguirme comunicando, me gustaría poder seguir participando de la vida en la medida en que lo hacía, ¿no? Entonces, esa parte de empatía sí que la reforzaría para, bueno, que la suelen tener las familias, o sea, que tampoco es algo... Y luego que entiendo el miedo a la diferencia, o sea, la diferencia de que la persona tenga que llevar un dispositivo, que utilice una voz sintética o, yo qué sé, cualquier programa o un tablero o un PEX, entiendo ese miedo a enfrentarte al entorno, pero es también una oportunidad de educar a ese entorno, que me parece importante, que es responsabilidad de todos, ¿no? Y que no se sientan solas en manifestar esos rechazos, esos miedos al profesional con el que estén, porque en realidad, bueno, en mi experiencia un poco también, el aprender de eso es importante, ¿no? Y luego el incorporar la lectura y la escritura como sistema alternativo y aumentativo de comunicación, que a la larga, sobre todo eso, remontándome a aquellos silabarios iniciales que os contaba, de... pues yo he visto a muchos chicos sin comunicación oral, pero que podían perfectamente leer y escribir, y eso me parece muy importante y muy potente, ¿no? Porque efectivamente toda la comunicación actualmente puede trasladarse a ese formato, y no verlo solo como algo académico, sino como una función y una necesidad, ¿no? Y quizá por ahí a los papis les entusiasme más la idea que ir con pictogramas, ¿no? Pero bueno, que el pictograma es una forma de introducirlo a otro también, ¿no? Pero sobre todo que manifiesten sus dudas y sus preguntas, eso me parece muy importante, por parte de los padres, que sientan esa libertad. Sinceramente, no. Y además eso, dentro de mi profesión, y yo en ello, sé que tenemos todavía muchas carencias en entenderlo así. Entiendo que la mayoría de la población se comunica a través del lenguaje oral, y es eficaz, y es lo más rápido, pero no estamos atendiendo a las personas que no lo utilizan, y creo que se está creando una desigualdad muy importante. Pues es un tema de derechos y privilegios, que efectivamente no estamos proporcionando el derecho, y se crea una desigualdad, con lo cual no nos damos cuenta del privilegio que es tener lenguaje oral, porque lo damos como algo por defecto. Pero efectivamente deberíamos ser más conscientes de que cada vez hay más población, tanto infantil como adulta, sin ese lenguaje oral. Tercera edad, por supuestísimo, que no lo descuidemos, porque vamos todos hacia allá, y es verdad que si ese derecho no lo estamos fomentando y ampliando en el presente, en el futuro tenemos muchas posibilidades de no disponer de él.